Ojo, Marte está en cáncer y tenemos urano en Tauro que nos están diciendo dale paciencia, las cosas no van a salir como quieres, pero van a salir, así que paciencia. Tranqui, tranqui, Arianos, vamos a ver qué nos toca, ¿cómo ves? Vamos directo con los consejos astrológicos para Aries. Mira nada más Aries, el haz de oros, un nuevo comienzo en lo económico que te está prometiendo éxito. Siembras que cosecharán frutos. ¡Eso, Aries! ¡Vamos con! ¡Tauro! Y para los Tauro, la reina de bastos, todos los ojos están puestos en ti, estás liderando con carisma, tu energía positiva va a ser la clave para inspirar a los que te rodean. ¡Échale ganas, vamos con Géminis! Para Géminis, la sota de oros, este es un buen momento para aprender algo nuevo y sobre todo enfocarte en tus metas prácticas. Vienen nuevas propuestas económicas, atento. ¡Vamos con cáncer! Para los cáncer, el dos de oros, estás teniendo un problema por ahí, tienes que mantener el equilibrio, es la clave cáncer para ti. Prioriza tus responsabilidades sin perder la calma. ¡Échale ganas, vamos con la leona, Leo! Para los reyes del Zodíaco, la Carta de la Justicia, toma decisiones objetivas, pues lo justo y honesto va a traer el equilibrio a tu vida. Seguimos ahora con... ¡Virgo! Para Virgo, la Carta del Papa, busca la guía o un mentor, confía en tus valores. Virgo, el aprendizaje profundo te va a beneficiar. Seguimos ahora con... ¡Libra! Para los Libra, la Carta del Emperador, este es el momento de que asumas la autoridad y estructures tu vida con determinación. Toma la rienda, Libra. ¡Eso! ¡Los cumpleaños! ¡Claro que sí! ¡Escorpio! Para Escorpio, la Carta de la Torre, cambios inesperados que te obligan a reconstruir por completo. Confía en que te llevarán a algo mejor. ¡Échale ganas, vamos con Sagitario! Para los arqueros, el haz de Copa, Sagitario, se abre en caminos emocionales y también espirituales con oportunidades para nuevos vínculos. ¡Abre tu corazón! ¡Échale ganas, ahora Capricornio! Capricornio, para Capricornio, la Carta del Mundo. Estás completando un ciclo Capricornio. ¡Celebra tus logros y prepárate para nuevos horizontes! ¡Avanzando, los huecos! ¡Mirá nada más para Acuario! ¡Les toca la Carta del Sol Acuario! ¡Estamos brillando con energía renovada! ¡Optimismo que va a inspirar a los que nos rodean! ¡Aprovecha este éxito, Acuario! ¡Échale ganas! ¡Terminamos conmigo, con Pisces! ¡Las más bonitas! ¡Mirá nada más, Pisces la sacerdotisa! ¡Confía en tu intuición! ¡Hazte caso, Pisces! ¡Y en el poder de tus sueños! ¡El conocimiento interno te va a guiar este fin de semana!